Perro majorero. El perro majorero, o bardino majorero, es una raza canina española, originaria de la isla de Fuerteventura del archipiélago Canario, donde se le conoce de forma popular como perro bardino. Actualmente, es una raza canina se encuentra en peligro de extinción. Tradicionalmente, se ha utilizado como perro ganadero y especialmente como perro guardián. Los primeros perros ganaderos llegaron a Fuerteventura con los conquistadores de España, junto con el ganado vacuno, ovino y equino el año 1404. Diversas referencias históricas dan fe de este origen. Los perros de ganado, los perros de presa, los perros perdigueros, los podencos, y otras razas, fueron introducidos en Canarias a medida que eran conquistadas y colonizadas por España. Desde los primeros tiempos de la colonización, en los acuerdos de los cabildos de Betancuria y Tenerife se hace referencia reiteradamente a los perros de ganado, a los perros de presa, a los perros perdigueros, y a los perros de caza. En 1979, se celebró en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, la primera monográfica de la raza aglutinando a criadores, expertos y jueces, siendo el inicio del proceso para el reconocimiento de la raza por parte de la Real Sociedad Canina de España, gracias al trabajo de recuperación y difusión de la raza por parte de la Sociedad Protectora del Bardino, en la isla Majorera. Sin embargo, no es hasta el 14 de abril de 1994 cuando la Real Sociedad Canina de España reconoce finalmente a la Asociación Canaria Protectora del Perro Majorero Toto. Es a partir de dicho reconocimiento y hasta el primer lustro de este nuevo siglo, cuando la raza Majorera entra en un profundo declive en la isla, que la lleva al borde de su extinción. No existía ningún plan específico de cría y selección que cambiara el destino del perro Bardino Majorero. También la especulación existente había mermado la calidad racial. Algunos de sus objetivos, como comenzar a cimentar la afición por esta raza canina de nuevo en la isla de Fuerteventura, se están consiguiendo. El perro de ganado Majorero, tal y como lo conocemos hoy, fue el resultado de la cruza de los perros traídos por los conquistadores españoles, con los locatarios. Estos perros, durante casi 600 años han sido compañeros imprescindibles de ganaderos y campesinos Majoreros. Como compañía, guardianes de casas, fincas y ganados, en la actualidad se ha fundado la Asociación para la Conservación del Perro Majorero, que nace como iniciativa de manos de varios criadores, propietarios y aficionados, con el objetivo de salvaguardar y fomentar la supervivencia del perro Bardino Majorero. Tienen un temperamento muy fuerte, y eso los convierte en peligrosos con los extraños que merodean sin aviso en los territorios que ellos cuidan. Tradicionalmente, y en la actualidad, en Canarias se lo ha utilizado para la guarda y conducción del ganado Caprino, Ovino y Bovino, y como guardián en casas de campo y fincas. En el pasado, por su carácter belicoso fue utilizado como perro de pelea, y con frecuencia se lo cruzó con los perros de presa. Es afectuoso con sus amos, a veces algo distante, y le gusta estar con los niños, a los que protege como si fueran sus cachorros y tolera sus crueldades propias de la edad. No es un perro sumiso, sino más bien todo lo contrario. En la actualidad, suele ser utilizado como perro guardián, en chalets, fincas, polígonos industriales, etc. Es un perro activo que siempre está alerta es desconfiado por naturaleza, muy territorial, con los demás perros. Su mirada es seria, pero no severa, es de pocos amigos. Es un perro muy seguro de sí mismo, y es imprescindible una correcta y coherente educación cuando es utilizado como perro de compañía, porque es muy independiente, y necesita que le marquen pautas claras. El majorero es un perro de tamaño mediano y aspecto robusto. El estándar marca una altura a la cruz de 57 a 63 centímetros en los machos, las hembras son ligeramente más pequeñas y su altura va de 55 a 61 centímetros. En ambos sexos existe un margen de tolerancia de 2 centímetros por encima o por debajo. El peso de los machos es de 30 a 45 kilogramos, y en las hembras de 25 a 35 kilogramos. El pelaje es suave y de pelo corto, el color del pelo es negro a sabache con beige y gris que da el tono atigrado. Una característica curiosa de la raza es que son los espolones individuales o dobles en las patas traseras. Con frecuencia tienen manchas blancas en las extremidades, a los que se llama calzados, y desde el labio inferior hasta el pecho, en ocasiones hasta el vientre. El pelo debe ser de longitud media, suave, y con su pelo. La piel debe ser gruesa y suelta, especialmente en la parte dorsal del perro. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.